Aleluya, gloria a Dios Yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová Y te cantaré con todo mi corazón Y te alabaré con todo mi corazón Y te cantaré, y te alabaré, Jehová Con todo mi corazón, con todo mi corazón Yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová Yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová Y te cantaré con todo mi corazón Y te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová 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 Amaré y te cantaré, oh Dios mío nuestro, glorioso es tu nombre, en toda la tierra, aleluya, 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 oh Dios mío nuestro, glorioso es tu nombre, en toda la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es mi fortaleza y mi cántico de salvación, el Señor es mi fortaleza y mi cántico de salvación, oh Dios mío nuestro, glorioso es tu nombre, en toda la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios mío nuestro, glorioso es tu nombre, en toda la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es mi fortaleza y mi cántico de salvación, el Señor es mi fortaleza y mi cántico de salvación. Que hermoso es alabar al Señor, que hermoso es glorificar su nombre, aleluya. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo y me da paz, y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo y me da paz, y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo y me da paz, y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo y me da paz, y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo y me da paz, y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo y me da paz, y me habla de su amor. Hay riquezas en el mundo aquí, pero toda, oh Señor, se acabará. Hay riquezas en el mundo aquí, pero toda, oh Señor, se acabará. Alabemos y cantemos a Cristo Jesús, alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Porque ha derramado su sangre en la cruz, porque ha derramado su sangre en la cruz. Libranos Señor de la tentación, contigo estaremos por la eternidad. Libranos Señor de la tentación, contigo estaremos por la eternidad. Ven sobre mi Señor, purifica mi alma. Ven sobre mi Señor, purifica mi alma. Ven sobre mi Señor, purifica mi alma. Yo quiero ser un vencedor. Yo quiero ser un vencedor. En la iglesia se canta, en el cielo se oye. En la iglesia se canta, en el cielo se oye. En la iglesia se canta, en el cielo se oye. Vamos todos alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos alabar a Jehová, a su nombre gloria. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Vamos todos alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos alabar a Jehová, a su nombre gloria. A su nombre y gloria Vamos a salvar a Jehová A su nombre y gloria A su nombre y gloria Dale gloria a él A él sea la gloria, al alabanza Oh, recibe Dios la gloria Oh, alabanza a Cristo Aquí está el Espíritu divino Aquí está el Espíritu de amor Aquí está el Espíritu divino Aquí está el Espíritu de amor Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Aquí está el Espíritu divino Aquí está el Espíritu de amor Aquí está el Espíritu divino Aquí está el Espíritu de amor Y apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! En la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestra sangre Puedo decirlo en esta hora Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestra sangre Porque hay victoria, se ha llegado derrotado, dile Señor Yo creo en esta victoria Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no me vencerá, y no me vencerá, y no me vencerá Porque ando con el Rey Y no me vencerá, y no me vencerá Y no me vencerá Porque andamos con el Rey Porque andamos con el Rey Porque andamos con el Rey El Rey de Gloria, está aquí, está aquí Gracias, en victoria, recibe victoria de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Si Cristo está conmigo! ¡En victoria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Oh, Santo! ¡Cristo está contigo, hermano! ¡Cristo es el que nos da la victoria! ¡Regocíjate en Dios! ¡Al poder en Cristo! ¡Somos más que vencedores por Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, Santo, Santo!